No es mi voz ni la letra de esta canción No es mi llanto ni el latir de mi corazón Es mi deseo de tu presencia disfrutar El anhelo de alcanzar el propósito que existe para mí No es mi voz ni la letra de esta canción No es mi llanto ni el latir de mi corazón Es mi deseo de tu presencia disfrutar El anhelo de alcanzar el propósito que existe para mí Con sentimiento Es mi voz ni la letra de esta canción No es mi llanto ni el latir de mi corazón Es mi deseo de tu presencia disfrutar El anhelo de alcanzar el propósito que existe para mí Quiero darte mi corazón Solo tú lo puedes cambiar Solo tú lo puedes sanar Y J.J. quiero darte mi corazón Solo tú lo puedes cambiar Solo tú lo puedes sanar No es mi voz ni la letra de esta canción Ni el latir de mi corazón Es mi deseo Es mi deseo Adorarte y amarte y por siempre tuyo seré Te seguiré Cumbia Quiero darte mi corazón Quiero darte mi corazón Solo tú lo puedes cambiar Solo tú lo puedes sanar No es mi voz ni la letra de esta canción No es mi voz ni la letra de esta canción Ni el latir de mi corazón Es mi deseo De tu presencia disfrutar Tu presencia disfrutar Oh, oh, yeah, yeah